Magnum, ¿cómo estás, amiguito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Eso, bien, bien. Es un buen día, nada más que, ¿sabes qué? Hay algo que no me cuadra aquí mucho, Magnum. ¿Qué es lo que no te cuadra, Plechito? Estamos encerrados otra vez en estas cosas horribles que siempre... Oye, ¿ya viste que hay un rayo allá arriba? Sí, es verdad, es verdad. ¡Ay! ¡Au! Te salvé. Gracias, gracias, Magnum. Mira, aquí tienen convención, hay convención en el Yajuzzi del pueblo. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ovejo Laguito! ¡Están de regreso! ¡Ovejo Plechito 2! Dos mil años más tarde. ¡No, ovejo! Ovejo, a ver, te estoy diciendo que te vengas por acá. No, no te caigas. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Magnum se está quemando! ¡Plechito 2! ¡Magnum se está quemando el puente! ¡Rápido, rápido! ¿Por qué se está quemando el puente? ¡No! ¡Porque es de madera! ¡Llegué! ¡Aquí hay cofres! ¡Hay cofres! Espérate, es que el ovejito rojo ahí viene. Te espero, te espero, te espero, te espero, te espero. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Ya subió. Unos momentos después. Exacto, exacto. A ver, me voy a hacer unos palitos. ¡Uy! ¡Ya está llegando, eh! Ya está llegando. Simple Chito Tiki, que ya estaba aquí. A ver, hacha, rápido. Pico, rápido. Ok, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? Pala de diamante. Yo ya no tengo madera. Pala de diamante, yo sí tengo, yo sí tengo. A ver, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¡No brinques! ¡No brinques! ¡Deja de brincar! Magnum, el próximo, el próximo sube, ¿eh? El próximo nos mata. Está a punto, ¿eh? Agáchate, manguito, no te vayas a quemar la cabezota. ¡Aaah! ¡No, no! ¡Deja de brincar! ¡No dejes de brincar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué horrible! Mmm, está rico, ¿eh? ¿Qué? ¡Solo es carne de oveja! ¡Muchas gracias por ver este video! No se olviden suscribirse y activar la campanita. También denle like a este video. Y por cierto, el siguiente capítulo se viene, pero de otro youtuber. Así que, se ponen preparados. ¡Y hasta luego, minecrafteros!